Allí esta noche voy a esperarte, mi tibarito en el plataná Tengo un secreto para contarte, que tú jamás lo vas a olvidar Voy juntito a la guardarraya Tengo un cohío sin par, donde las lunas y las estrellas Con el arroyo que al frente pasa, van por las noches a coquetear Donde las lunas y las estrellas, con el arroyo que al frente pasa Van por las noches a coquetear Y ese será para ti, en mi jardín serás el encanto Lo más lindo del rosa, y yo seré tu pie guardinera Que bailaré con amor y celo, que no te vayas a marchitar Y yo seré tu fiel jardinera, que bailaré con amor y celo Que no te vayas a marchitar Allí esta noche voy a esperarte, mi tibarito en el plataná Tengo un secreto para contarte, que tú jamás lo vas a olvidar Este secreto, mi tibarito Esta noche ya lo sabrás Cuando en mis brazos puede estrecharte Y con la fuente oiga murmurando Bésame más, pero más y más Cuando en mis brazos puede estrecharte Y con la fuente oiga murmurando Bésame más, pero más y más Si tú no vas, yo me muero Te miro aquí, maldito, me muero Si tú no vienes, me muero Al tratarar, yo me muero Si tú no vas, yo me muero Vaya Así, con la sabrosura, papá Arriba, subida Ay, Selena, me hierve la sangre Sabrazo, sabrazo Hasta por la mañana Ahí, ahí nomás Yo me muero Si tú no vienes, me muero Al tratarar, yo me muero Te miro aquí, maldito, me muero Si tú no vienes, me muero Te miro, cosa rica, me muero Te miro, cosa linda, me muero